Buenos días, Perla Matina, chicos y chicas de... ...de segundo de... colegio... ...el Tejar. Hoy vamos a jugar el juego de los retos del Tangram por equipos. Cada dos grupos han trabajado y han investigado sobre una figura geométrica. Estos dos grupos, ¿qué figura han trabajado? ¿Ariadna? ¿Qué figura hemos trabajado? El rectángulo. Y nos van a explicar y nos van a demostrar en la pantalla... ...cuántas formas distintas de formar el rectángulo con las siete piezas del Tangram. ¿De acuerdo? Pues un fuerte aplauso y el equipo a la pantalla. ¡Vamos a la pantalla, Nora! Equipo. Javi. Isabela. Venga. Ir explicando. ¿Qué figura os toca a vosotros? ¿El rectángulo? Sí. Pues mientras que lo explica Nora, las demás y los demás se quedan por aquí. Nora, cuando tú quieras. ¿Tú cuál vas a hacer? Habla en voz alta a los compañeros. El de tres. El rectángulo de tres. Pues ánimo, cuando tú quieras. Chicos, mientras que Nora nos lo explica en la pizarra digital... ...nosotros lo hacemos en nuestra mesa. Pero hay que esperar a que ella nos lo explique. Ánimo, Nora. Cuando tú quieras. Cogemos el triángulo mediano. ¿Quién lo escucha? Cogemos el triángulo mediano. Bajarse, chicos, para que lo puedan ver. Cogemos el triángulo pequeño. Pon lo que se vea en la pantalla, Nora. Más arriba. ¿Y qué más? El otro triángulo pequeño. ¿Y lo ponemos dónde? ¿Al otro lado? Sepáralas de las demás piezas para que se vean. Ponlo en el centro de la pantalla, la tuya. Nora nos ha demostrado el rectángulo con... ¿Quién lo tiene en su mesa? Que levante la mano. ¡Aplauso para Nora! Nora nos... Bueno, Nora no. A Nora es la que se ha encargado de hacerlo. Pero ¿habéis conseguido cuántas formas de hacer el rectángulo con tres piezas? ¿De cuántas formas, chicos? Nora, ¿tú de cuántas formas has conseguido? De tres. ¿De tres? ¿Nos lo puedes demostrar, por fa? Venga, que va a hacer otra. Atentos. Ve hablando, Nora. Cogemos el romboide. Cogemos el romboide. Ponemos el triángulo pequeño. ¿Dónde? ¿En la parte de arriba? ¿Al lado? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿Cómo? En la parte de la izquierda. Muy bien. Cogemos el otro. ¿El otro qué? Triángulo pequeño. Muy bien. Y lo ponemos en el otro lado. ¿Quién lo ha conseguido? Es espectacular, ¿no? ¿Dónde está el rectángulo, Isabela? Que no lo veo. Señánalo. Fantástico. Uy, la ha movido Nora. Qué mala. Bueno, a Nora le queda otra forma de conseguirlo, ¿no? Ánimo, Nora. Cuando tú quieras. Cogemos el cuadrado. Cogemos el cuadrado. ¿Qué más? Cogemos el triángulo pequeño. Cogemos el triángulo pequeño. Lo ponemos en la derecha. Lo ponemos a la derecha. ¿Y qué más, Nora? Cogemos el otro triángulo pequeño. Cogemos el otro triángulo pequeño. Y lo ponemos en el otro lado. Y lo ponemos en el otro lado. ¿Y qué forma eso? Un rectángulo. Madre mía, tres formas distintas de hacer un rectángulo con tres piezas. Aplauso para nuestra amiga Nora. Siguiente. Siguiente. Ahora va a venir Isabela, que nos va a demostrar el qué. El cuatro. El cuatro no te entiendo. ¿Vas a formar el qué? El rectángulo. ¿Con cuántas piezas? Con cuatro. Con cuatro piezas. Ánimo. Ve hablando. Primero cojo el triángulo grande. Muy bien. Lo pongo aquí. Así. Venga, ánimo. Cojo el otro y lo pongo. Muy bien. Muy bien. Lo pongo aquí. Ánimo. Cojo el otro. Siga hablando, Isabela. Ahora cojo los dos pequeños. Los dos pequeños. Y los pongo aquí. Aquí. Muy bien. No era así. No era así. Se ha equivocado. Empezamos de nuevo. ¿Le podéis ayudar a alguno de buen equipo? Javi, vamos. Javi, ¿te ayuda? Venga. Entre los dos. Pongo este. Ahora pongo los pequeños. Los pequeños. Y después este el... Triángulo. Triángulo. Mediano. Mediano al otro lado. Ahora sí. Un rectángulo con cuatro piezas. ¿Quién lo tiene en su mesa? ¿Seguro? ¿Seguro? Aplausos para Isabela. Adelante. Otro miembro del equipo. ¿Quién le toca? ¿Quién hace ahora el rectángulo con cinco? Al ataque, Javi. Venga, hablando Javi. Atento. Terremoto. Limpiamos la mesa. Javi nos va a explicar el de cinco piezas. Cogemos dos rectángulos grandes. ¿Dos rectángulos? Grandes. Yo no estoy de acuerdo. ¿Esta figura cómo se llama? Triángulos. Triángulos grandes. Los colocamos de esa forma, ¿no? Sí. Y ponemos un triángulo mediano. Ajá. Cogemos el triángulo pequeño. Lo unimos. Y lo ponemos aquí. Y formamos... El rectángulo. Con... Con... Con cinco piezas. Cinco piezas. ¿Quién lo ha conseguido? Y pedazo de aplauso a mi amigo Javi, ¿no? Bueno, nos queda... ¿Ya hemos acabado, no? No. ¿Cuál queda? El de siete. El de siete. ¿Y quién se va a hacer cargo de esa maravilla? ¿Ariadna? ¿Y Cristian también? ¿Habéis decidido quién... ¿Os habéis organizado para construirlo o no? Hay más formas de cinco. ¿El qué? Hay más formas de cinco. Hay más formas de cinco, Javi. Pues antes de que empiece Ariadna con el de siete deberíamos de enterarnos. Ánimo. Coges un rectángulo grande y otro... Dos triángulos grandes. Eso. Un triángulo pequeño. Sí. Un triángulo mediano. Sí. Y otro triángulo pequeño. Tienes lo más. Impresionante. Y hay más formas. ¿Hay más formas? Sí. Javi. Oye, espérate, pero no vayas tan rápido, Javi. Un momentito. ¿Quién ha conseguido hacer esa? Es espectacular, ¿eh? ¿La habéis conseguido? Sí. Madre mía, cuánto estamos compartiendo aquí de sabiduría, ¿eh? Y ahora... ¿Quitas esto? Sí. Y coges los dos triángulos pequeños. Sí. Y los... ¿Cómo los colocas? A ver. Sí. Unes al cuadrado. Ah, amigo. O sea, las formas de tres las estás uniendo ahí alrededor, ¿no? Sí. Qué listo. Ahora... Otra forma nueva. Qué maravilla. ¿Lo habéis visto, no? Sí. Están utilizando, creo yo, las construcciones de tres para unirlas a esa de dos. Fantástico, Javi. Y ahí... ¿Otra más? Espérate, vamos a mover la pizarra. Seguimos, Javi, explicando. Mientras. Pones un triángulo pequeño. Sí. Y otro triángulo pequeño. Ajá. Y... Entre esta pizarra. Y lo pones aquí. Espectacular. Tres formas distintas de hacer un rectángulo con cinco piezas. Aplausos, 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 aplausos. Gracias, Javi, por tu análisis y por tu reflexión. Y enhorabuena al equipo. Mi amiga Ariadna va a cerrar esta pedazo de demostración de rectángulos con el rectángulo de cuántas piezas. De siete. Terremoto en la mesa. Y mi amiga Ariadna nos va a demostrar cómo hace ella el rectángulo de siete. En voz alta, por favor. Primero hay que coger estas dos piezas así. ¿Cuáles son esas dos piezas, Ariadna? Los dos triángulos grandes. Cogemos los dos triángulos grandes y los colocamos como lo está haciendo. Ánimo, seguimos, Ariadna. Ponemos uno chiquito aquí. Triángulo chiquito en la parte inferior, ¿no? Vamos. Aquí ponemos el cuadrado. Cuadrado. No corras, ¿eh? Aquí el triángulo chico. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo seguís? Sí. Seguimos. ¿El rombo es de aquí? Anda. ¿Y el triángulo mediano? Aquí. ¿Y ahora? Oh, párate un momentito. Perdona, Ariadna. ¿Ahí qué tenemos formado? ¿Un cuadrado de qué cuánto? De siete. Pero fijaros lo que va a hacer ahora mi amiga. Que con un movimiento así mágico va a convertir este cuadrado en qué. Madre mía. Vuelvo a la usted, Ariadna. Eso es magia, ¿eh? Eso es magia. A ver. Cuadrado. Pin, pan, pum. Bocata de atún. Rectángulo. Impresionante. ¡Aplauso! ¡Aplauso! A ver, este grupo se levanta y le damos un fuerte aplauso a todo el grupo. ¡Aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!